Hay que mirar lo bonito de aquel pueblito que se mira en la distancia Se cubre con su belleza y el perfume de su bonita muchacha Yo nunca podré olvidar aquel romance en el día de Semana Santa Entre palos y agua al diente con mis amigos me cantaba al pie de un alba Mi segunda marisela se la cantaba con cariño y añoranza Porque yo me despedía de Guasmo a Lid y volver tengo la esperanza Para cumplir la promesa que le ofrecí a esa linda muchacha No puede estar sin mirarte porque en verdad trae olvido a la distancia ¡Gracias! Me llevaré los recuerdos de tu llanura también llevo la fragancia Que me han quedado al pasar por aquel puente del grandioso río Arauca Viniendo de la sabana, de la sabana mirando el ganado que pasa Maracota sapureña, rebeldecida y adornada por su garza De lámparo aguas solito, me iré cantando hasta llegar a tu casa Para alegrar tu corazón, que está muy triste porque su amor se le marcha Y presiente que no vuelva y que no vuelva por alguna circunstancia Pero yo le prometí sinceramente que me tuviera confianza ¡Gracias! 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 Gracias.